5, I don't know, eso es bueno, noticias del mundo se despide en marzo del 21, no sé qué pasó aquí When you look me in the eye, voy a escuchar esa No mames, es buena arma, esa me llegó la de Jonas Brothers, se los jure ¿Hace cuantos años después de eso? Me in the eye ¿Sí? Me in the eye No, la verdad, Brothers sí canta muy bien, sin autotune, sin nada, ahí me gusta Y toca varios instrumentos también, muy buenos Yo creo que fue antes de que entrara Blackpink, o sea, estaban las audiciones obviamente, ¿verdad? Porque tardaron bastante tiempo, pero fue antes de que ya fuera parte Everything you're right Uy, qué buena voz, de verdad Hasta ahora escuché esta canción, o sea, me encantaba cuando me cantaban los Jonas Que fue una de las canciones que me hizo comprar sus discos